Rosas, te las manda el chavo de allá Güey, o sea, como te digo, o sea, como te explico Tengo una anécdota de hombres insistentes, güey, pero así que mal plan insistiendo Hasta por los todos, por todos lados y es como que ya, todos allá ¿Qué pasó? Este, fui a Torito, yo la verdad casi no soy de ir a antros de ningún tipo Yo prefiero de que caserón, reuniones y pues ahí ya te conocés y todo bien Este, total, creo que fue la única vez que fui y yo estaba soltera Entonces, llevo y fui con varias amigas, éramos como unas tres, cuatro, éramos como cuatro chaves Entonces pues ya llegamos y todo con madre, no, ¿qué te van a creer? No, ¿qué tal? Güey, obviamente llegas y sientes como que las miradas de los vatos Y no es porque uno se la dé de muy acá, pero pues el hombre obviamente va a estar vigoreando a cualquier chaval, ¿no? De que pues va a estar tragándote ahí con la mirada Entonces, este, yo me acuerdo que llegué, güey Y luego y luego de que, de una mesa en específico, siento la mirada súper intensa de dos vatos que están ahí Entonces de que yo volteo, pero una, o sea, volteo no, coqueta, güey, no fue como que O sea, no, o sea, fue de que voltear así como O sea, siento tu mirada, güey, qué pedo, ¿sabes? Entonces de que volteo Y en lugar de que desvíe la mirada se me queda viendo así de que potente Y yo así como que, pues, sordo Entonces ya me siento y X, güey, no fue como, ay, me está viendo, me está acosando, claro que no Pero te hizo sentir como incómoda Claro, ajá, sí, me hizo sentir incómoda O sea, sí sentí que me estaba tragando con la mirada Entonces ya de que me siento Y justo, güey, de que está la mesa Y tipo inclinada está la mesa de ellos Y yo que, puta, o sea, peor tantito de que aquí cerquita Güey, te lo juro, o sea, seguía sintiéndola mirada X Ya pedimos mis amigas y yo Y que estábamos tomando cervecita bien a gusto Güey, de repente Rosas Te las manda el chavo de allá Güey, o sea Como te digo, ajá, o sea, como te explico Tiempo antes de que mandara la rosas, ya me acuerdo Primero fue de que Cerveza No, sí De que no, sí, cerveza Y que Pero si las amigas Sí, güey, o sea Sí, si se las amigas Ah, pues mira Bueno, de que Una rondita Y yo, pues bueno Ya, pues me las tomé Y mis amigos Pues es que no era solo para mí Al principio O sea, era de que Pues también para mis amigas Y la comunidad Por el que vivía la comunidad Por el que vivía la comunidad Con qué cosa Oye, ya Pues sí Nos la tomábamos Y así Aparte eso teníamos ahí Nuestra cerveza Güey, no era como que Ay, gracias Gracias por mandarme O sea, no, güey Es como que Ay, pues casual Normal Aparte como si nadie te invitara Algo, güey En un lugar así, ¿no? En un torito En un otro Es muy común Que te inviten, ¿no? Entonces, este Pero claro Yo sin perder De vista De que Ay, güey Fue el vato Que me estaba tragando Ajá Entonces fue como que Bueno, ya La cervecita Y así Güey, ya me empecé Así como que A nefastear Cuando empezó A hostigar, güey O sea, es que Ese es el tema O sea, no tanto de que Pues si te tragan o así Pues yo creo que Ha pasado que te tragan Hasta las mismas mujeres A veces te tragan, güey O sea, X Pero El hecho de estar Hostigando tanto Pero ¿por qué? Primero Esa rondita Tentada la mirada Luego la rondita Luego de que Mandó Al hoy Solo para mí Y yo así como Ya empecé como que Güey, pues no También porque pues yo No, no tenía intención De que con ese chavo Ni nada Y era como No, no, vato ya O sea, ya Cánzate Y luego yo Volteaba De repente Porque sentía Y el vato así Mirándome Güey, de repente Se acerca el vato Ahí ya fue como que Ya, güey O sea, ya, no Viene el vato Y que Oye, ¿qué onda? Vamos a bailar Y yo Ay, no, no, no Gracias No, no, no Quiero, no quiero O sea, güey Si ya te estoy diciendo que no Pues no, ¿sabes? Ah, vale Que no sé qué Que no sé qué Y yo No, es que O sea, no quiero bailar Y ya De que Ah, no sé A lo mejor De haber dicho Que pinche Oye, jamón O lo que sea Güey, pero pues si te estoy diciendo Que no desde un inicio Es buena onda Pues ya De que Ah, bueno Hay pedo Ya Y vete Pero estás Chingue, chingue Pues tengo que también hablar De una manera Para chingo Pues me respete Güey, ¿sabes? Sí, claro Ya se va Güey, y yo sigo sintiéndolo Pinche mirada Aparte de que el bato ya estaba bien Pero sabías serguida de que Ya estaba mal Ajá, ya va mal Pueycito Güey, de repente Y que otra cosa Fue mucho Y luego llega una El amigo ¿Te acuerdas que te dije que llegué Y se sentían dos amigos? Llega el amigo otra vez, güey El amigo Y yo Bato, yo llegué con mis amigas Y dije, güey, es que ya se la está bañando O sea, ya Vino el chavo Ya nos dio esto Ya está por esto Ya pido otra cosa Y A ver, viene el amigo Y la típica, güey Que es así Ay, güey, viene el amigo Digo, ya, zorra, zorra Güey Viene el amigo Oye, ¿qué onda? Pásame tu celular Y yo No, no, o sea Ya Ya le dije a todos Que no, ya Vete Y después de tanto Pedo, güey Las rosas Y yo de que Ya, ya, fue mucho Que pues bueno O sea, pues agarré Y entonces agarré las rosas Y las tiré Las pisotí en frente de él Para que te dieran cuenta Y me puse a bailar con ella No, o sea Luego las rosas Y dije No, pues ya, chingada O sea Neta Ni cómo ayudarte O sea, pues es que Pero y las agarraste Te las llevaste No, pues ahí las dejé O sea, ya Nos fuimos mis amigas Y yo juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!